Hola, hola y buenas tardes Allá en sus casitas, espero disfruten este lindo concierto Decidí que voy a seguir mi vida sin ti Decidí que no necesito tu amor para vivir Yo sin ti te juro que voy a ser muy feliz Y saldré de la misma un día que por amarte yo caí Si fuerzas me sobraron para amarte Así mismo sobraron para olvidar Siempre te creí, siempre es indigable Hasta yo llegué a creerlo, una estúpida ignorante Que confía en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte Y tú vas a recordarme con dolor Por burlarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos Y no encuentres otro amor Así como el que te di Decidí vivir sin ti Y ahora lloras Porque no encontrarás otro amor Así como el que te di Corazón serrano Decidí que voy a seguir mi vida sin ti Decidí, decidí Que ni necesito tu amor para vivir Yo sin ti Te juro que voy a ser muy feliz Y sabré De la misma un día que por amarte yo caí Si fuerzas me sobraron para amarte Así mismo sobraron para olvidarte Siempre te crees Siempre es indigable Hasta yo llegué a creerlo Una estúpida ignorante Que confía en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte Y tú vas a recordarme con dolor Por burlarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos Y no encuentres otro amor Así como el que te di Muchas gracias Gracias por ver el video 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 CC por Antarctica Films Argentina